Yo quiero cantar un tango, un tango sentimental Que me recuerden sus notas, la canción que abrigó mis noches de abrazo Yo quiero cantar un tango, un tango sentimental Para colar en su verso de la ilusión de ese amor que no me deja más Así es, toda la variación que se puede hacer con este tipo de dos ¿Eh?